Es evidente que se necesitan hacer grandes cambios, como dijo Rius, en el sistema educativo del país y Peña propuso cambiar los artículos 3º y 73 de la Constitución Mexicana. Lo primero que nos tenemos que preguntar todos es si Peña es realmente la gente indicada para proponernos cambios en la educación del país. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Y luego, es chistoso porque si revisamos la reforma de Peña, vamos a ver que esta reforma propone, entre muchas cosas, fortalecer la formación continua de los maestros y prohibir en las escuelas los alimentos. Chatarra, hasta eso dicen. Ahora, la pregunta es de fondo, de fondo es, ¿te cae que para eso necesitas modificar la Constitución? Pues no, para eso no necesitas modificar la Constitución. Emites decretos que te establecen que tienes que hacer evaluaciones constantes y prohíbes la comedia de chatarra y se acabó. El tema de fondo es, ¿para qué quieren cambiar la Constitución? Y los cambios de fondo de la reforma son aquellos, aquellos por los que se cambia la Constitución, como bien lo dijo Rius, no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones educativas. Tienen que ver básicamente con el control político y con una visión neoliberal de adelgazamiento del Estado. Vamos por partes. La reforma primero propone crear un servicio profesional docente que implica concursos para el ingreso y la promoción de los maestros. Esto básicamente le sirve al Estado para afianzar el control sobre el gremio. Pero eso no implica que el año, es decir, esto, y esto por supuesto que implica la posibilidad de que corran a un chorro de maestros, cosa que ya está ocurriendo. La reforma propone una evaluación obligatoria y periódica a todos los profes para el ingreso, la promoción y la permanencia en su puesto. Una evaluación de este tipo es complicada porque de entrada México es un país muy grande y muy diverso y no puedes evaluar igual, de la misma manera, a un maestro del Distrito Federal que a un maestro de los Altos de Chiapas. Es decir, las evaluaciones tienen que ser distintas. Simplemente se convierte esta, el examen tiene sentido, porque se convierte en una forma de controlar a un gremio que es muy difícil. Y la pregunta que nosotros nos hacemos todos es si Peña sería capaz de pasar el examen. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo recuerdo una maestra que presentó un cartel que era muy bueno que decía, bueno, mira Peña, hacemos el examen tú y yo. Si yo no lo paso, me voy. Pero si tú no lo pasas, también te vas. Peña no aceptó el reto. La reforma propone crear un Instituto Nacional para la Evaluación a la Educación que sería totalmente autónomo. Ahora, hay un truco en esto, porque ese Instituto Autónomo resulta que el presidente es el que nombra a los miembros de la Junta de Gobierno. Bueno, pues si el presidente nombra a los miembros de la Junta de Gobierno, ¿de dónde chingados sacan que es autónomo? Bueno, no le podemos pedir a Peña que haga un esfuerzo de lógica y que nos presente una cosa coherente. No se lo podemos pedir, pero ahí empieza el problema. Y luego, la reforma propone fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas públicas. Lo dice así. Y le ves que alumnos, maestros y padres de familia participen en las mejoras a la infraestructura del plantel, en la compra de materiales educativos y demás. Esto ya está ocurriendo. Y básicamente lo que hace es que le pasa a los estudiantes y a sus familias el costo de la educación que debería de dar el Estado. Para estas cosas es que elevan este asunto a rango constitucional. Como verán ustedes, y como bien dijo Ríos, no hay un solo punto en la reforma educativa que realmente pretenda mejorar la educación. Con este proyecto de elevar la autonomía de gestión a rango constitucional, el Estado lo que hace es que se empieza a desprender de la obligación de dar una educación gratuita para todos. Y ese es el problema de fondo. Ahora, esta reforma que la aprobaron en 2012, tiene una cosa que es fantástica. Tiene un punto que es muy bueno, que es muy importante, que poca gente ha recalcado, pero que me parece fundamental. Es una reforma que se plantea que en cuanto sea aprobada la reforma, entonces sí van a hacer un censo de escuelas, maestros y alumnos para saber qué tan grave es la situación educativa del país. Y la pregunta es la siguiente. ¿No sería necesario hacer este censo y esta evaluación antes de hacer la reforma? Es como si ustedes fueran con un pinche doctor y el doctor les dice, joven, lo tenemos que operar. Y en cuanto salga de la operación, le hacemos análisis para ver cómo estaba. La pregunta de fondo es, ¿qué pinche doctor te hace una operación sin antes tener el diagnóstico? Pues los doctores neoliberales. Entonces, esos son los que la hacen. Entonces, México es efectivamente un país grande y con grandes deficiencias y diferencias educativas. Pero a ver, la pregunta es esta. ¿Ustedes creen que Peña entiende la dimensión del problema? Si apenas está empezando a prender las capitales. ¿Cómo chingados queremos que entienda la dimensión profunda de la reforma del problema educativo del país? Es absurdo. Ahí estamos mal nosotros, no él. Y luego, yo estoy convencido de que al encarcelar a Gordillo, el gobierno lo que hizo básicamente es poner de lado un poder fáctico, pero también puso de lado a uno de los pocos actores que realmente controlaban al gremio. Pero además, echó a andar esta reforma de manera arbitraria y autoritaria. Dicen que no fue arbitraria y autoritaria porque la votaron el PAN, el PRI y el PRD, pero no me chingues. Nunca consultaron a los maestros. Y además, lo que hacen estos señores no nos representa. ¡Gracias!